¡Aviva! ¡Peso México! ¡Aviva! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Más ame, más tinto se vino la pachaña! ¡Dale pelado, no pares nunca más! ¡Los chicos se quejan si la noche no es larga! ¡Las chicas se dejan, si el tinto se acabó! ¡Oh, oh, oh, oh! We need it, we need it, yeah! Los vampiros salen a volar Dima palma mira la TV Y busque, y se que me iba a bajar Vos el verano que ya te hizo, y yo te pido por favor No me busques A vos solo tenés Siempre proches La música me sienta bien ¡Dale pelado, no pares nunca más! ¡Aquí todo está muy bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Más ame, más tinto se vino la pachaña! ¡Dale pelado, no pares nunca más! ¡Los chicos se quejan si la noche no es larga! ¡Las chicas se dejan, si el tinto se acabó! ¡Woo! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Woo! 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 ¡Dale pelado, no pares nunca más! ¡Dale pelado, no pares nunca más! ¡Woo! 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 ¡China chino, chino yuyyyyy ¡ securely turnway! ¡China chino, 10 o hayują! ¡Woo! ¡The sun. ¡Uy! ¡China chino, 10 o hay! ¡Woo! ¡China chino, 10 o hay! ¡China chino, 10 o hayaret! ¡Cion chino, 10 o hay! Gracias.